Señores, hoy tengo que hablar sobre varios temas que me han llamado la atención, varias noticias. Quiero hablar sobre el ex jefe de PlayStation, hablando sobre las consolas en general y cómo en su mundo, en su mundo ideal, lo perfecto sería tener una única consola. Sí, es curioso. Pero también vamos a hablar sobre Elden Ring y cómo Elden Ring está siendo polémico entre sus jugadores y entre su comunidad. Vamos, que se está liando parda. Una cosa que, bueno, a ver cómo acaba, la verdad tengo curiosidad, pero las notas de Steam, de Elden Ring, de su nuevo DLC, son un poco bastante mixtas, tirando a negativas. Cosa que a mí personalmente me preocupa y me entristece bastante. Vamos a ver también por qué eso y vamos a ver alguna noticia suelta por ahí también. Eso sí, algo que a mí personalmente me gusta mucho es el patrocinador del canal, Giftsy. Porque con Giftsy podrás ahorrar en tarjetas de regalo y suscripciones en España y Latinoamérica. Aquí podrás encontrar tarjetas, pues como para PlayStation, Xbox, Amazon, entre otras marcas, y pues tendrás un cashback en cada compra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podrás ir ahorrando dinero real, pues para comprar lo que tú quieras, donde tú quieras. Así que si queréis ahorrar dinero, id a Giftsy.com, que tendréis los enlaces en la descripción. Así que, señores, vamos a hablar primero y rápidamente sobre Sean Layden, ex jefe de PlayStation, que ha estado al mando de PlayStation durante cierto tiempo y lleva trabajando en PlayStation más de 30 años. Vamos, que esta persona sabe muy bien cómo es el negocio de los videojuegos y conoce muy bien todo el funcionamiento detrás de una consola y detrás del negocio de la misma. Bueno, pues Sean Layden ha hecho unas declaraciones bastante curiosas, diciendo lo siguiente. Estaríamos en un mundo mejor si no tuviéramos la guerra de consolas. Y es que el mundo de las consolas necesita una tecnología estándar. Ojo al dato, vamos a ver exactamente a qué se refiere Sean Layden. Y es que Sean Layden, tal cual, dice lo siguiente. Dice que básicamente las consolas que tenemos a día de hoy son extremadamente parecidas entre sí. Entre Xbox Series X y PlayStation 5, realmente no podemos diferenciar tantas diferencias. Sí, sobre la mesa y lo que son los aspectos técnicos y lo que es las especificaciones, tal cual, Xbox Series X supera a PlayStation 5. Pero sinceramente, a la grandísima mayoría de personas, tú pones las imágenes comparando una Xbox Series X y las imágenes comparando una PlayStation 5 con el mismo videojuego, con la misma escena en particular, y te garantizo que la gran mayoría de personas no sabían diferenciar entre una y otra. Entonces, lo que dice Sean Layden es que, ¿realmente qué sentido tiene tener una consola o tener otra? Hace muchos años, antes la diferencia era más notable. La arquitectura entre consolas era diferente. Una PlayStation 2 era diferente a una GameCube o a una Dreamcast o a una Xbox. O yendo incluso más lejos, una PlayStation 1 era muy diferente a una Nintendo 64. A día de hoy, en cambio, vemos una situación que, sinceramente, un PC de gama alta, una Xbox Series X y una PlayStation 5 apenas tienen diferencia. Y lo que dice Sean Layden es que, realmente, deberíamos acabar con la guerra de consolas y tener todos una única tecnología, una única consola, por así decirlo. No sé qué opináis sobre esto, pero bueno, es una opinión bastante interesante que ha soltado Sean Layden. Y bueno, ¿yo qué opino rápidamente antes de seguir a la siguiente noticia? Bueno, pues que, hombre, deberíamos tener varias consolas independientemente de lo mucho que se parezcan. Aunque yo, personalmente, opino que tener una consola con todos los juegos posibles es lo mejor que hay. Pero, evidentemente, entiendo que la competencia es necesaria. Sin competencia, hay monopolio. Y si hay monopolio, tenemos un grave problema. Y es que tendremos empresas que podrán hacer lo que quieran con los precios y con el mercado. Así que eso no es lo más ideal. En fin, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Hablemos de Elden Ring y la polémica que hay alrededor de este videojuego porque sí, Shadow of the Earth Tree es el nuevo DLC de Elden Ring y es un DLC que añade mínimo unas 30 horas de juego. Ojo, mínimo 30 horas en términos de Miyazaki. Pero, ¿en realidad estamos hablando de unas 60, 70, 80 horas? Depende de lo manco que eres. Si eres muy manco y requieres de muchos intentos para matar a un jefe, pues sí, vas a mínimo jugar 60, 70, 80 horas para completar este DLC. Este DLC añade zonas nuevas, enemigos y todo eso. Está bastante bien y muchos jefes, muchos jefes. El problema es que está siendo bastante polémico. Y de hecho, si vamos a las notas de Steam, podemos ver tranquilamente cómo este videojuego está teniendo unas notas mixtas. Y eso no está gustando mucho. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que el juego es extremadamente difícil. Mira, si ya el juego base era bastante difícil de por sí, imagínate cómo tiene que ser el DLC. El DLC, pues, es más difícil aún. De hecho, hay gente que se queja, como por ejemplo tenemos aquí el diario de Code, donde, bueno, se queja de que efectivamente era nivel 230 con su personaje y tuvo que subir al nivel 338, estamos hablando de más de 100 niveles, para realmente empezar a disfrutar del DLC. Vamos, que a la gran mayoría de gente, el problema que tienen es que la mayoría de enemigos, especialmente bosses, es que tienen muchas mecánicas que te one-shotean, que te matan al instante y no tienes apenas oportunidad ni margen de error. Y eso es un problema. Y esa es la mayor crítica que está teniendo este DLC. Lo curioso es que salió Miyazaki en una entrevista a hablar sobre esto, a decir que efectivamente, no sé, como que dice que la dificultad de Elden Ring es lo que lo define. Y si ellos reducen la dificultad, la sensación de superar un obstáculo, la sensación de superar a un jefe, no sería la misma. Y sinceramente, estoy de acuerdo con Miyazaki, el creador de este videojuego. Estoy de acuerdo con que Elden Ring no sería lo mismo, ni siquiera ningún juego de From Software no serían lo mismo si no fuese por la dificultad. Pero sí que es cierto que estoy de acuerdo que tiene que haber ese punto intermedio. Creo que una dificultad excesiva ya sobrepasa ciertos límites. Creo que todos los jugadores tenemos un mínimo de paciencia. Y si un juego es demasiado difícil, como que ya esa dificultad deja de ser divertida, ¿sabes? No sé, como que en los videojuegos llega un punto en el que la dificultad, si es demasiado alta, ya deja de ser divertido. Así que, no sé, en el caso del DLC de Elden Ring, mi opinión es que, a ver, yo no lo he jugado aún, pero lo que sí puedo decir es que si de verdad la mayoría de la gente está molesta, por algo será. Luego tenemos noticias rápidas como la de About. About es de este videojuego que va a sacar Xbox dentro de poco, que se parece bastante a Skyrim. Y se ha confirmado que About va a tener un poquito como la dinámica de juego que tiene The Outer Worlds, que de hecho está hecho por los mismos creadores que The Outer Worlds. Y lo que yo sé de About es que va a tener zonas abiertas, como va a haber zonas un poco lineales, evidentemente, pero va a haber zonas más abiertas, más de mundo abierto. Y bueno, pues About va a seguir un poco el camino de The Outer Worlds, más que de una Skyrim. De hecho, mucha gente compara About con Skyrim, pero en realidad deberíamos compararlo más con The Outer Worlds. Que ya te digo, realmente se parecen mucho, pero sí que es cierto que The Outer Worlds no es tan abierto como, por ejemplo, lo era Skyrim. Pero bueno, About, sinceramente, yo os digo de verdad, para mí tiene una pinta espectacular. Llamadme loco, me gusta la fantasía medieval, quizás ese es el problema que tengo, pero le tengo muchas ganas a About, así que, bueno, a ver qué tal. Y la última noticia que quiero comentar, y es súper importante, y trata sobre Nintendo. Y es que, no sé si conocéis el leaker o el filtrador, el insider, que se llama Pioro. Pioro era un insider, o una persona en internet, que filtraba muchísima información secreta de Nintendo, especialmente información que iba a salir públicamente a través de Nintendo Directs. Es decir, esta persona, cuando se enteraba que en un Nintendo Direct se iba a anunciar un videojuego en particular, esta persona lo iba a filtrar en redes sociales, en concreto, en X. Bueno, pues Pioro parece ser que le han pillado. Y es que la cagada fue monumental, porque nadie sabía de dónde venía esta persona. Esta persona, ¿cómo conseguía esta información? Bueno, pues Nintendo le ha pillado. ¿Y cómo? Bueno, pues porque este tío la ha cagado de una manera increíble. Y es que tuvo una entrevista hace poco, y en esa entrevista, no lo dijo en la entrevista en sí, sino que lo ha comentado fuera de la entrevista al entrevistador, como off the record, ¿sabes? Y le ha comentado de dónde venía su fuente. Y su fuente venía de un trabajador de Nintendo de Japón, Nintendo Tokio. Y pues ya solo por haber dicho eso, el entrevistador publicó eso en el reporte, publicó eso en la entrevista en el medio de prensa en cuestión. Eso lo ha visto Nintendo, y lo ha visto todo el mundo. Y Pioro se ha visto forzado en la situación de tener que cerrar su cuenta de Twitter o de X y desaparecer de las redes sociales. Oficialmente, Pioro ha muerto, damas y caballeros. Me llama mucha atención, y me parece una situación curiosa, ¿no? Como una persona estuvo durante más de un año, yo creo que esta persona llevaba más de un año, filtrando cosas constantemente de Nintendo. Y es curioso como absolutamente nadie le ha pillado. Como Nintendo nunca logró pillarlo, nunca logró cazarlo. Y ahora parece ser que se le fue la lengua por decir que es de un trabajador de Japón el tema de la información de dónde viene. Pues eso es lo que ha sido lo que causó el cierre de su cuenta, porque quizás esa información lo delataba, y bastante. A lo mejor es él mismo el trabajador de Nintendo Japón, seguramente. Porque de hecho en una publicación que hizo una vez salía la localización en Japón. Le salía como que su ubicación era en Tokio, como que bastante sospechoso, ¿no? Como que Pioro quizás ese un trabajador mismo de Nintendo Japón. Y la ha cagado. Conocía esa información secreta, la publicaba, y pues ahí está. Increíble. Pero lo que es increíble es que le deis like a este vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita, y por supuesto, que os suscribáis, que es totalmente gratis, y que le deis a la campanita. Así me apoyáis de manera gratuita al canal. Señores, recuerden que la vida es hermosa, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito.